Agüita, agüita con Leandro Martín ¿Cómo en este programa vas a disfrutar? ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita Agüita, agüita La de Leandro Martín Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agüita Agüita como cada miércoles por la noche en Lancelot Televisión Hoy vamos a hablar de Arrecife en vivo nos visita en nuestro espacio de televisión el amigo Bully, nuestro Elvis particular cada año por esta fecha en otra nueva edición de Arrecife en vivo estaremos en unos minutos también hablando con Ali Broding presidenta de la asociación Amar y Criar en la isla de Lanzarote vamos a hablar de un tema interesante como es el de la seguridad vial en los más pequeños de la casa, en los chinijos hay que tenerlo muy en cuenta, toda la información que Ali nos va a proporcionar en tan solo un instante y ya casi en la recta final de nuestro programa, en el último tramo de Agüita Agüita en el programa de hoy vamos a hablar con Alexis Leme que estará el próximo 28 de septiembre en Cameos del Agua con otro amigo timplista también de la isla de Gran Canaria pues todo esto va a ser el desarrollo de nuestro programa en el día de hoy bueno, vamos a empezar, lo vamos a hacer hablando de rock and roll y también de salud como suele decir el amigo Bully, muy buenas Buenas tardes Leandro Oye, es un puntazo tenerte aquí, eh No, gracias a ustedes por el detalle de invitarme y muy buen programa que hace, ante todo y mira, perdona que te... Dígame usted ¿Tú cómo te puedes sentar de esa manera tan? porque yo todavía no me ayudo en el sillón Yo es que me he quedado en cajao, ojalá yo pesar lo mismo que tú, tienes un peso en pluma Yo no sé si tú vas por la avenida El Coresterol o qué es lo que haces, eh o cada vez que hay Arrecife en vivo dos semanitas antes te pones ahí a dieta Un mes y algo a dieta no, pero sí con el amigo Moe, ahí en Moe Saga hoy me está ayudando, por lo menos porque es una base, ¿no? Física, pero... Porque esto ya no puede sacar más nada, ¿no? Pero por lo menos para no ir... porque es mucho pateo se cansa Bueno, ya hemos disfrutado la pasada semana, el pasado viernes de la... El primer viernes, no son cuatro viernes, el primer viernes de Arrecife en vivo Todo un éxito en Arrecife Es bueno para Arrecife, es bueno para Lanzarote y encima El reconocimiento, ¿no? Que tuvo el pasado año Arrecife en vivo a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, ya el tercer año ya Arrecife en vivo se llevó un premio Iberian Festival Y nada, se llevó el primer premio al... al mejor festival en pequeño formato Había varias categorías, pequeño formato, mediano formato y gran formato Y Arrecife en vivo, en tu tercer año, ahí estuvo Oye, tú eres un hombre siempre vinculado con la música Batería de los inadaptados, ¿eh? De inadaptados De inadaptados De inadaptados De inadaptados Pero tú has quedado bien adaptado en el grupo, ¿no? Sí, hombre, yo y todo ya después de 29 años que llevamos ¿29 años que llevas? Sí, inadaptado está formado desde el año 90 Qué pasado, ¿eh? Y ahora precisamente ya dentro de poquito Ya sale nuestro segundo de abajo discográfico ya de... Roscarro desesperado Y ya que estamos aquí... Yo no venía a hablar de mi disco No venía a hablar de tu libro, ¿no? Oye, ¿cómo surge esa pasión por la música? Aunque bueno, tu hermano también sigue los mismos pasos Ah, sí, mi hermano Panet, pero mi hermano Panet es al revés Mi hermano Panet empezó después que yo ¿Ah, sí? Es mayor que yo, pero empezó después que yo ¿Vale? ¿Entonces es que lo enganchaste? Es decir, no, no, sino que el tiempo estaba... Con otro estilo, pero... Pero después de tiempo y desde abajo nunca he tenido tiempo Y ahora casi a todo... ¿Sabes? Es tener tiempo Porque es tener tiempo y tener compromiso, ¿no? Yo siempre lo digo que si te... Estás metido en algo de compromiso No hay que ir a tocar Y los ensayos Claro Porque en las murgas, ¿no? Más, tú lo sabes El trabajo que se lleva detrás de las murgas Sí, todo, pero que hay que ir a ensayar Bueno, otra edición de Recife en vivo En esta edición 2018 Hablábamos la pasada semana también en la radio Lo hemos visto en las promos La escuela de Toñín, ¿no? Los alumnos de Toñín Hay cantera para rato, ¿eh? Sí, señor Conciertazo Madre mía, ¿qué pasaba? Sí, señor Ahí también está el maestro y Toñín Coru ¿Quién no lo conoce? Le da aquí un saludo también Y... Pero estupendo Estuvieron los chiquillos Pero auténticos ¿Cómo acaba siendo Bully Nuestro Elvis? Es un lujazo tener a Elvis en Lanzarote, ¿eh? Una vez al año, pero bueno Pues bueno, el personaje fue El tema empezó en el año 2002 con la murga Ah, empezó en carnaval Sí, el tema de Elvis fue un Fue un teje de carnaval, ¿eh? De una murga Lo he desahuciado Tuve la idea Tuve ahí Mis añitos ahí también Fundador de la murga de los desahuciados Y fue una idea Por el quinto año salimos Disfrazados de Elvis Y fue tanto que gané un primer Un primer premio de diseño Pero que lo que decíamos todos Era chaquete y pantalón Pero era Verlos todos juntos Y ahí siempre lo terminó carnaval Y tú sabes que después ya empezó Seguís utilizando el teaje, ¿no? Carnaval Sí, sí, sí Y después ya se admitió Tenían varios Antes de la Recife en Vivo Allí mis producciones Han hecho varias cosas, ¿no? Y de ahí ya contaban conmigo Yo soy amigo de ellos Y echarle una mano, ¿no? Y después de ahí ya empezó Todo el personaje poco a poco Y ahí ya fue la idea De la Recife en Vivo Ya me llamaron Y ahí, poco a poco Pues tú sabes que los principios Los comienzos de lo peor Ya llevamos casi Ya llevamos seis años Y diez, ¿no? Pero no nos esperamos La verdad Tanta gente Uf, demasiado La culpa es tuya Que lo tengo claro El concierto, ¿dónde es? Para allá La verdad que la gente también Mucho cariño Porque la verdad que Eso no se paga No sé cómo explicártelo O sea, porque Eso es lo que me mueve a mí Eso es la música Sí, pero bueno Es que no te hablaban Pero también es el buen rollo Que tú trasladas a los demás Porque, oye Seguro que te habrás encontrado De todo, ¿no? Esos son los valores Que me he ocultado desde pequeño Que ahí Simplemente darle cariño a la gente Y ser como Ser como, ¿eh? Ser como sabe Bueno, este viernes Pasado mañana Conciertos hay Normalmente en Marina Lanzarote En La Plazuela En el Charco de San Genés Son cuatro puntos, creo Sí, este año Esta semana Empezamos Segunda edición ¿Sí? En La Buya Ah, La Buya La Amigo Vicente Sí, siempre También Vicente ha estado bien Siempre ha ayudado Me acuerdo los principios Los primeros conciertos La Recife en vivo La Buya Y varios, varios Pero me acuerdo La Buya siempre ha estado ahí Y este año vuelve Me alegro bastante, ¿no? Y Porque se ha cambiado ya la cosa Por seguridad Porque no es lo mismo Ya la cantidad que iba antes Que la que va ahora Y todo por seguridad ¿Cómo se sentiría Mi estilo? Mi estilo? Pero oye Se pega una hora y una hora y media Escuchando si hace falta Porque Pero Eso Bueno, con el paso del tiempo Y todos los estilos Que se han incorporado Al ámbito musical El rock El rock es un estilo En Lanzarote como Fuenteventura Como Fuenteventura Igual lo que falla a lo mejor Es la promoción La promoción exterior Fuera de Lanzarote De lo que se hace aquí Porque cuando hay algún concierto En Gran Canaria Un año antes lo sabemos A lo mejor aquí Quizás falta un poco De promoción en el exterior No, yo creo que ahora ya En Las Palmas pasaba lo mismo Yo creo que en todos lados Hombre, sí Porque ahí hay más Aquí con retraso Aquí ya sea yo Poco a poco Ya En la que se hizo en vivo Se está Termina Está más que consolidado Los chicos están ahí Ellos Empieza Termina Termina Este año Ya están trabajando Para el año que viene Que esto No se dice la gente Que esto han cogido ellos En cinco meses Dos meses Vamos No, no, no Tuve un trabajo de un año Y más Pero De que termina este Ya están pensando en el otro Porque si no No lees al día Es que esto Es que este abajo no se ve Este abajo que hacen ellos Hay mucho detrás Claro Es que Sobre todo con los grupos Los amigos cámaras Que ellos están ahí detrás Y nunca se ven Siempre Igual que los técnicos sonidos Yo siempre me acuerdo de ellos Porque es eso Porque son los que no se ven Muy bien por tu parte Por valor No, pero es que es así Es que es así Si es simplemente eso Es así Si la vida es eso Para qué Estamos dando Le damos tantas vueltas Las cosas Bully Son muchas horas Son muchas Eso es verdad Sí, sí, sí Eso lo sé yo Vale Y aquí le mando Que lo sepa Vale Bully, muchas gracias Salud Nos vemos Nos vemos en el próximo Arrecife en Vivo Bueno, ya saben Todos los viernes Los próximos tres viernes Pasado mañana y dos viernes más Arrecife en Vivo En la capital de la isla Nosotros vamos a publicidad De nuevo rápidamente Y enseguida volvemos Continuamos nosotros en Aguita 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 Vicepresidenta de la asociación Amar y Criar En la isla de Lanzarote Vamos a hablar del tema de la lactancia Y también vamos a tratar el tema de la seguridad vial En los más pequeños de la casa Alice, muy buenas Muy buenas tardes Bueno Alice Vamos a hablar de la asociación Amar y Criar En la isla de Lanzarote ¿Cuánto tiempo lleva? Pues la asociación Yo llevo ahora mismo de vicepresidenta En unos dos años y medio La asociación fue creada hace siete años Por Elena Thompson Una gran asesora Que ayudó mucho la isla de Lanzarote En la lactancia Y además de apoyar las familias En la lactancia En la crianza En el destete En la alimentación complementaria Ahora mismo me he formado en seguridad vial Es decir que Para mí ha sido Pues un máster después de mis hijos Y me he dado cuenta De que había muchas lagunas A nivel de seguridad infantil En Lanzarote Y un poco en todo el mundo Toda España Bueno, es necesario En la radio hablábamos Hace algunas semanas también Alice De tu paso De la ruta Que está prevista Por los diferentes centros de salud De la isla Cuéntanos un poco Exactamente A raíz de un poco De la falta de información A nivel de seguridad infantil En Lanzarote He puesto en marcha Y gracias al servicio Canario Salud Unas charlas De apoyo a las familias Donde las familias Desde el embarazo Hasta que los niños Tengan 12, 13 años Se pueden informar De cómo deberían viajar Sus hijos seguros En el coche Que eso es una cosa Muy importante En Lanzarote ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice Hay un poquito de error La gente cree todavía Que la ley antigua Está vigente Y ahora mismo La ley antigua Pues no está vigente Vamos a ver un poquito Del asiento del copiloto El asiento del copiloto Ahora mismo Está prohibido Que todos los menores Lo usen Menos de un metro treinta y cinco Incluso un niño De un metro treinta y cinco Todavía tendría que viajar En el asiento trasero Hay tres excepciones En las cuales Los niños Podrían viajar En el asiento derecho Uno Que el coche Este homologado Dos plazas Es decir Un coche tipo smart Que en ese caso Pues al no haber Asientos traseros El niño podía viajar En el lado del copiloto Pero con el airbag apagado Siempre El segundo Sería que todos Los asientos traseros Estén ocupados Por menores En su sistema de retención Ahí en ese caso El cuarto menor Podría ir El más grande En el asiento Delantero derecho Con el airbag apagado Y el tercer La tercera opción Sería que los asientos traseros Estén ya utilizados Por sistema de retención Por ejemplo Tengo Tengo un coche Cinco plazas El asiento del medio Es un falso asiento En el cual el manual Del fabricante Me indica Que no puedo instalar Eso en un dispositivo De retención Ahí En ese caso Se instalarían Dos dispositivos En los dos laterales Y el niño Más grande Iría en el asiento Del copiloto Con el airbag apagado Hablábamos también En la radio El otro día De que Todas las sillas O sea Las sillas No están homologadas Para todos los vehículos Es algo que también Hay que tener en cuenta Exactamente Yo recomiendo A todas las familias Que antes O cuando van a comprar Una silla Insistan en probarla En el coche Incluso fijarse En el manual Del fabricante El listado de compatibilidad Del coche que tiene Ojo Eso no significa Que no aparezca Mi coche ahí Que es incompatible Pero Si no aparece Una razón de más De probarla en el coche No todos los dispositivos Son adecuados Con todos los tipos De asiento Por ejemplo Los asientos de coche Volkswagen Tienen unos asientos Muy inclinados En el cual Hay que tener en cuenta Que el dispositivo A la hora de ponerlo Va a echar la cabeza Del niño para adelante En el caso que eso Cociera un riesgo más Una Hay una postura Que se llama La asfixia postural ¿Vale? Que es decir Que al niño Se le cae la cabeza así Y nos damos cuenta De repente Dicimos Bueno No pasa nada Está durmiendo Y en verdad Ya no respira ¿Vale? Entonces eso Hay que tenerlo en cuenta Sobre todo Niños chiquititos Bueno Seguimos hablando Con Ali Brodin De la asociación Amar y Criar En la isla de Lanzarote Vamos hablando De la seguridad vial En los más pequeños De la casa Vamos a continuar Hablando de los más pequeños Pero ¿Las mujeres embarazadas? Vale Las mujeres embarazadas Es muy importante Que desde que se sepan Que están embarazadas Empiecen a utilizar Un cinturón de embarazada Es decir que el cinturón de embarazada La madre se sienta encima Y va a guiar el cinturón de seguridad De tres puntos del coche En la parte de las caderas Que las caderas Es el hueso más fuerte Que puede soportar La carga en caso de accidente Incluso de frenazo Y no que no afecte al feto Bueno Amar y Criar ¿Cómo podemos contactar Con la asociación? Pues la asociación Amar y Criar Y puedes contactar en Facebook Se llama Amar y Criar También tenemos En el número de teléfono 626-348-973 Y pronto estaremos en Arrecife Nos mudamos de Puerto del Carmen Para estar en Arrecife Otra pregunta que tenía ¿Qué es el sello plus test? Vale El que también se habla mucho El famoso sello plus test Vamos a tener en cuenta De que por eso hablamos De la seguridad vial ¿Hasta qué edad deberían viajar Los niños a contramacha? Hasta los 4 años Ya me dices el otro día Que tú no recomiendas Aunque si se diga Bueno a partir de esta edad Ya puedes ir No recomiendo Yo recomiendo Que los niños viajen a contramacha Mínimo hasta los 4 años Pero lo ideal sería Que hasta los 25 kilos Y un metro y 35 Que hay dispositivos diseñados Para ello Viajen a contramacha El sello plus test Es una homologación Superior y voluntaria De las marcas Solamente las sillas A contramacha Pura Obtendrán ese sello Es un sello El único Porque una homologación Normal lo que hace Es que mide solamente La deshidratación del tórax No la carga cervical Que realiza el niño En caso de accidente Pues el sello plus test Sí que mide Esa carga Que realiza el niño En la parte de la cabeza Con lo cual Hay mucho Vamos a decirlo Que es una silla Casi con una lesión cero ¿Vale? Hay un tópico ¿No? Que siempre se habla Es que el niño se aburre El niño se puede llegar A marear ¿Qué es cierto en eso? Eso es un mito Vale un mito más Entonces yo siempre le digo A los padres Uno Que me digan un poco Cuántas veces Y cuántos niños A favor de la macha Dan patadas En el asiento delantero ¿Vale? Hablando de las piernas Que quedan pequeñas O que me digan Si un niño de 5, 6, 7 años Se queda sentado Con las piernas levantadas En la mesa Sin buscar a tocar el suelo Ninguno Los niños necesitan No tocar el suelo Han estado Incluso vienen de 9 meses De embarazo En los cuales han estado Encogiditos Encogiditos Pues lo mismo A la hora de no ver nada Díganme lo que ve un niño En un asiento A favor de la macha Solamente ve el reposacabeza delantero Con lo cual Mito concluido Tercero El que se marean Los niños se suben En tíos vivos En nurias En monopatines En todos lados Y no les pasa nada Son los más felices del mundo Entonces no se marean Bueno Alice Nos ha ido el tiempo Consejos que dejamos En el aire Para que todos nuestros Teleespectadores Sepan Lo lleven a cabo Recuerden Asociación Amar y Criar Estamos todos los Miércoles A las 11 y media En la 90.2 FM En Lancelot Radio Hablando con Alice Braudin También Aquí en Televisión Te esperamos Muy a menudo Para seguir hablando De este tipo De información Siempre importante Para los telespectadores Y que muchos Desconocemos Exactamente De hecho Muchas veces Cuando pasa la información La gente se queda en shock Yo también estuve en shock Cuando la recibí Lo importante Es que piensen Que lo único Que va a salvarle la vida A su hijo En caso de accidente Es el sistema de retención En el que viaja Entonces Uno Los sistemas de retención Caducan Fíjense En la ficha del fabricante No reutilizarlos Hay homologaciones Que ya no son vigentes ¿Vale? Entonces lo importante Es uno Encontrar un buen sistema De retención Con elementos de seguridad Patada de apoyo Low-tether Aro-antihuelco Y una homologación Superior Como el plus test ¿Vale? Pues Alice Braudin Muchísimas gracias Gracias a ti Seguimos nosotros Bueno, como ven Tras la vuelta de la publicidad Hemos cambiado un poco Los papeles Por lo menos el lugar Hemos acondicionado esto Porque vamos a disfrutar De música en directo Con nuestro timplista Lanzaroteño El amigo Alexis Lemes Que el próximo 28 de septiembre En tan solo una semanita Nos hará disfrutar En Bodegas La Geria Junto a otro buen amigo A Javier Infante De la isla de Gran Canaria Hablamos de Fabrica Fest El cuarto La cuarta edición ya De este festival internacional Multidisciplinar Que se desarrolla En el archipiélago canario Alexis Lemes Muy buenas Muy buenas tardes Oye, nos estamos viendo Muy a menudo Me gusta, me gusta Sí, sí La verdad que Hace poco estuvimos Con lo de la presentación Del disco de los centros Y la próxima semana Te esperamos aquí mismo En este mismo set Pero con mucha más gente Con más gente En esta ocasión Pues sí Era para hablar Del concierto Que vamos a hacer Te ratifico Que es Bodegas de Grifo Bodegas de Grifo, perdón Bodegas de Grifo Uy Es en la Geria Buen vino En todos lados En la Geria hay que ir A la Geria En Bodegas de Grifo El 28 A las 7 y media de la tarde Con un proyecto Que ya tenemos Hace 4 o 5 añitos Con Javier Infante Yo las animo a todos Porque vale la pena Escuchar el dúo Y sobre todo a Javier Que es un hombre Que ya ha tocado En Anzalot De varias ocasiones Y la verdad Que es un pedazo De, tengo la suerte De tocar De tener este proyecto Con él Con un pedazo De músico impresionante Oye Alexis Se ve que Antes hablaba con Con Bully El rock Mira que hay Muchos estilos musicales Que todo el mundo Al final acaba cantándola Sea la canción del verano Sea la canción de lo que sea Siempre Por muy Paquete que sea la canción Al final acaba cantando Pero lo que no muere Primero es el folclore Nuestro camellito sonoro Que es el timple Y el rock Ustedes que Hacen buena música La música que realmente Nos gusta a los canarios Como es el Todo lo que tenga que ver Con el timple Con nuestros instrumentos Música Sigue más iba que nunca ¿No? Por lo menos este estilo Y la música no para Puedo decir que Venimos de Vengo de la música de raíz De la música folclórica Es lo más que me gusta hacer Es verdad que he hecho Otras cosas Diferentes He experimentado Con músicas propias mías Y tal Pero donde Más me identifico Es en nuestro folclore Nuestra música Este dúo Parte de ahí De la raíz De nuestro folclore Si es verdad que Que hacemos Una mezcla Digamos Buscando otro sonido Javi Tiene mucha música Ternaria En 12 12 por 8 9 por 8 7 por 8 Y creas que no También es raíz ¿No? O sea Tiene muchas cosas africanas Cosas europeas Usamos las armonías modernas Sin duda La raíz La palabra lo dice Es la raíz Bueno Hay un buen tante En entonces ¿No? Tu estilo El canario Con música De otras raíces ¿No? Digamos que sí Es un repertorio Original Siempre hacemos Algún guiño Algún temita Digamos De bis O algo conocido Pero normalmente Hacemos Bueno Normalmente Es nuestra música El repertorio Si son Es mitad y mitad Temas de él Y temas míos Y bueno Espero que Que se anime la gente Y vaya Bueno Javier Infante Estará junto Alexis Leme La próxima semana El 28 de septiembre En Bodegas El Grifo En el entorno De la Geria ¿Cómo es el tema De las entradas Y demás Alexis? Allí mismo Se puede O llamar A Bodegas El Grifo Se puede Reservar Directamente allí Yo creo Que el mismo día Se puede Impillar Pero siempre Es bueno Ir antes Claro Anticipada Sí Anticipada Sí Claro Mejor Siempre antes Bueno Alexis Se ha traído A su mejor amigo Que es su instrumento Que siempre La acompaña ¿Con qué nos vas a acompañar En los próximos minutos? No sé Vamos a ver Lo que se me ocurra Lo que salga Lo que salga Mándale 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 Pues es un adelanto De lo que podremos ver El próximo 28 de septiembre Bodegas El Grifo Siete y media de la tarde Buena hora Habrá buen tiempo Ya nos avisan Desde la Agencia Estatal De Metrología En Canarias Alexis Que vamos a tener Un solajero De estos Que va a rajar las piedras Este verano Que tardó Pero que se está prolongando Esto con buena música Supongo que será afuera ¿No? En exterior ¿No? No, no Los concertos Lo hacen dentro En el museo Sí, sí, sí Tienen una tarima Ya ellos llevan Una programación De hace varios años Haciendo cosas Súper interesantes Y ahí tienen Un piano de cola Y la sala Digamos que es Ellos le llaman El museo Bueno, es un museo Sí, sí Aprovecho también La ocasión Los conciertos Del Grifo Hacen un descanso Hacemos Primera parte Hay una degustación De sus vinos Unos quesos Muy importante también La gente le funciona Le gusta mucho Luego pues Hacer primera parte Luego nos mezclamos Ahí con un vino Un brinde Y luego Ya terminamos Con la segunda parte Y bueno Pues también Valdrá la pena Por el dúo Y también Por el vino Como no Que es uno De los grandes vinos De Lanzarote Y bueno Espero que Que acudan a la gente Y que estén allí Oye Alexis Supongo que Antes no se veía esto Tanto de ir a tocar Al Castillo de San José Como suelen hacer ustedes Ir a Jameos del Agua Ahora en Bodegas de Grifo Ya era hora ¿No? Desde hace algún tiempo Se lleva a cabo Que este tipo de conciertos Se desarrollaran En estos escenarios Naturales ¿No? Como los que ustedes En los que ustedes Nos hacen disfrutar Jameos Bodegas de Grifo Castillo de San José Todo esto Yo creo Leandro Que hay que agradecer Solo a todos los maestros Antes que nosotros De esta generación O las generaciones nuevas Que me incluyen ellas De todos los maestros Que han cogido el timple Y digamos que lo han pasado Al escenario ¿No? Como pues Todos los nombres Que muchas personas Ya conocemos De Canarias Los tres grandes Como Domingo Benito Fallecidos Antonio Ellos digamos Fueron Y anterior también Los primeros Que sacaron el timple De la parranda Y lo metieron en escenario Como timple concierto Yo creo que eso Se lo debemos a ellos El espacio siempre Las islas son una maravilla Cualquier rincón de las islas Nos vale para hacer música Más que Más que los sitios Yo creo que debería ser Para ellos ¿No? De aquí le pido Le doy las gracias Porque la verdad que Hemos intentado También pues poco a poco Imitar O intentar ser timplistas Los que estamos en el mundo este Fue una maravilla Lo que hicieron De sacar el timple Que sigue en la parranda Y nos encanta Yo estuve romería Parrandeando Pero eso De sacarlos de la parranda Y meterlos ya Digamos Hacer folclore más refinado ¿No? Bueno pues Alexis Se nos ha ido El tiempo Aquí lo dejamos Ya sabes que En todo momento Tiene este espacio En Lancelot Radio En este programa Huita 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 También en Lancelot Televisión Para seguir Nosotros apoyando Divulgando Estas señas de identidad La música de la tierra El producto Hecho En Lancelot Cuando siempre Hablamos de música Todo lo que tenga que ver Con el ámbito De la cultura En la isla De los volcanes Próximo 28 De septiembre Siete y media De la tarde Bodegas El grifo En el paraje De la geria Hemos visto Imágenes Hemos visto también Lo que es el cartel También durante esta entrevista Para que no pierdan detalles Para recoger Información Yo me voy a despedir Vamos a concluir hoy Con buena música Con la de Alexis Leme Les esperamos en tan solo Siete días Aquí nueve y media de la noche En Lancelot Televisión Les dejamos con Alexis Leme Antes Nada Un anuncio Y a la vuelta ya Alexis Leme Con él concluimos Hasta la próxima semana Gracias Alexis Ponte ya la tele Y busca el Lancelot Agüita, agüita Con el otro Martín Y se te ocurre Levantarte del sillón Agüita, agüita Con el otro Martín Ponte ya la tele Y busca el Lancelot Agüita, agüita Con el otro Martín Y se te ocurre Levantarte del sillón Agüita, agüita Con el otro Martín Con el otro Martín Y se te ocurre Lo que va a hacer Con el otro Martín Agüita, agüita Agüita, agüita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agüita, agüita con Leandro Martín. Son del norte, ya te lo cantó. Agüita, agüita con Leandro Martín. Recorriendo pueblos desde La Graciosa hasta El Zarote. Siempre va contigo en este canal. Lo puedes encontrar con este programa. Vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, boyay? Agüita. Agüita. Que agüita. La de Leandro Martín. Agüita. 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 Gracias.